DJ Robyn No puede ser, otra vez estoy solo, otra vez estoy triste, ahogado en mi soledad No es novedad, antes ya me habían dejado, antes ya me había emborranchado Por culpa de una mujer Quiero saber, si alguien puede salvarme, si hay una mujer que me saque, de esta perra soledad Quiero gritar, porque no puedo más, tu Dios me va a matar, regresa por piedad Me encontrarás, en el mismo lugar, si quieres regresar, ahí te esperaré Música No es novedad, antes ya me habían dejado, antes ya me había emborrachado Por culpa de una mujer Quiero saber, si alguien puede salvarme Tierra caliente Qué triste estoy Qué triste estoy Me enamoré Pero te fuiste ayer Quiero saber Si volverás Y que conmigo Te quedarás Siento morir Si tú no estás Mi corazón Llora de dolor Si no vienes Me encontrarás Me encontrarás En el panteón Ya de sin dolor Y si no vienes Voy por ti mamaceta Voy por ti Tierra caliente Tierra caliente Tierra caliente Tierra caliente Tierra caliente Quiero saber Si volverás Si volverás Y que conmigo Y que conmigo Te quedarás Siento morir Si tú no estás Mi corazón Llora de dolor Llora de dolor Si no vienes Tierra caliente Y por siempre Tierra caliente Adiós mal amor De mí te reíste Y hasta me fregaste De todo el corazón Adiós mal amor Me ha dejado triste Humillado Y solo Y sin una ilusión Que te vaya bien Que encuentres cariño Que te de un placer Mientras yo aquí Sufriendo por ti Sufriendo por ti Pero yo te juro Que te olvidaré Te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Pero al intentarlo Me siento muy triste Y vuelvo a llorar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Ya no sé qué hacer Si seguir sufriendo O irte a buscar Ay, ay, ay Ahora sí Me fregaste Si el corazón Y el alma Ingrata Tierra caliente Que te vaya bien Que encuentres cariño Que te de un placer Mientras yo aquí Sufriendo por ti Pero yo te juro Que te olvidaré Te voy a olvidar Te voy a olvidar Pero al intentarlo Me siento muy triste Y vuelvo a llorar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Ya no sé qué hacer Si seguir sufriendo Voy a irte a buscar Voy a irte a buscar